Se realizó una actividad más de la estrategia Ideas en Crecimiento, desarrollada por FIDEIMAS, como parte de los servicios de fortalecimiento productivo y desarrollo corporativo que ofrece el Instituto Mixto de Ayuda Social. En esta ocasión, 100 emprendedoras y emprendedores del Cantón de Corredores, con interés en desarrollar su idea productiva o mejorar su desempeño microempresarial, se reunieron para recibir esta capacitación en Ciudad Neili y Osa, con todo el apoyo del Banco Popular. Esta alianza que tiene el Banco Popular con el IMAS, denominado FIDEIMAS, lo que pretende es apoyar a la micro y pequeña empresa de la región. Precisamente hoy estamos reunidos aquí en la UNED, promoviendo esta actividad, promoviendo a estos pequeños productores, a estos microempresarios, de manera tal que ellos expongan sus productos, que también la comunidad conozca que ellos existen, que son pequeños emprendedores que están en función de colocar sus artículos en nuestra zona. El encuentro estuvo constituido por un área de tres espacios destinados para charlas, exposición de productos y asesoría e información por parte de los funcionarios del IMAS y del FIDEIMAS, sobre los pasos a seguir, a quienes desean optar por los servicios de capacitación, financiamiento y apoyo del FIDEICOMISO con el Banco Popular. Consideramos que por la naturaleza de creación del Banco Popular, esta alianza con el IMAS ha sido importante porque nos va a permitir llegarle a más personas. Este programa FIDEIMAS está en todo el país y eso va a permitir que con la alianza con el Banco Popular lleguemos hasta los más rincones donde están aquellos emprendedores que quieren fortalecer su idea de negocios y necesitan capital, y por qué no con el Banco Popular que reciban ese financiamiento a una tasa bastante satisfactoria para ellos. Durante el evento se realizó una exposición de proyectos de microemprendimientos, resultado del proceso de capacitación y apoyo por parte de la institución, en la participación de 30 personas emprendedoras de la zona. Sí, efectivamente, ya hemos tenido experiencia en Turrialba y hoy lo tenemos aquí en Corredores y esperamos en los próximos dos meses en Pérez Celedón también con el Banco Popular. 100 familias participaron en el taller, 50 familias Puente del Desarrollo se graduaron del curso de Estrategias de Marketing y Comercialización e Imagen y Emprendedurismo, además de 30 expositores locales que mostraron sus productos durante la actividad. La alianza viene desde que usted nace como emprendedor, recibiendo su capital Sevilla, con el programa Ideas Productivas de Lima se logra vincular con capacitación para que llegue a tener un crédito con el Banco Popular y seguirlo capacitando, pero sobre todo la alianza se va a fundamentar y que le queremos llevar a todas estas personas opciones de comercialización como lo tenemos hoy en día con esta feria. En relación a la clausura de los cursos de Estrategias de Marketing y Comercialización e Imagen y Emprendedurismo, se graduaron 50 personas de familias que integran la Estrategia de Reducción de la Pobreza, Puente del Desarrollo. Estos talleres tuvieron una finalidad, el enfoque de Estrategias de Marketing, Comercialización y Creación de Elementos de Imagen y Comunicación. Que llevaron un curso de emprendedurismo, el cual fue apoyado por el IMAS y la coayudanza del Banco Popular. Personas emprendedoras podrán acceder a servicios de financiamiento mediante el FIDEIMAS con el apoyo del Banco Popular.